Yeah, yeah, check-out tonight Hola gente como estom? Somos TheGastin y bienvenimos con un nuevo video de reaccion Vamos con Asesino y Jera Mx, Siendo orígenes vivos Pero Mexico? A morir Asesinos hicimos un par Un par no, un montón decimos Un montón y de Jera también hicimos Sí, un par un montón y de Jera Mx también un montón Son dos motros mexicanos, bueno, asesinos recontra conocidos de la Red Bull, ganador de todo, de campeonatos universales, y está en tendencia, lo cual a mí me gusta cuando aparecen estos temas más del hip hop, digamos, personajes más vinculados al rap y que esté en tendencia, eso nos pasa más en México que en el resto de Latinoamérica, por eso siempre miro las tendencias de México, porque van más con los… Tienen muy buenos artistas, sí, sí, estuvimos haciendo mucho, por ejemplo, el Santa Fe Clan, cada tanto aparece un cartel de Santa también, así que la verdad que viene bien. Así que bueno, si les parece, vamos. Vamos. Tengo mi vida con rap, mantengo al rap con vida, vamos amoreando la victoria, haciendo historia. Tiro al suelo lo que queda del toque, por los que cayeron en el bloque, los que perdieron el enfoque, unos enterrados, otros encerrados en el bote, no te equivoques ni te me aloques, aquí espantamos a los niños como el carro del camote, sí, en mi colonia la cultura es estricta, no te preguntan cómo te llamas, sino cómo pintas, yo, vivo hip hop, el rap es mi vida, pero no te da ni un peso, ni te paga la comida. Digan lo que digan, saqué los libros de la mochila, le metí ropa y me fui de gira con el tequila, hoy voy en el bus, mirando el largo de la fila, entradas todas vendidas, ya le dio vuelta a la esquina, ya dio vuelta a la ruleta, y ahora la fortuna es mía, te dije que no mentía, que ese día llegaría chía, y esos que dicen que me quieren casar, primero tienen que pasar para mi calle, y eso no va a pasar, porque tengo sentinelas en la cuadra, que te enseñan las reglas y te miden con escuadra, aquí los niños ratas roban en el tráfico, y batallas de plazas o guerras de narcotráfico, ahora ves por qué no entienden mis raps, como si conocieron la calle en el Google Maps. Guax, se caen por el camino que manejo, el éxito no se hizo para los pendejos, aquí tiene el doble de mérito si llegas lejos, porque vivimos en México, el balde de los cangrejos, no me ayudaron a sacar el pescao, pero eso sí, quieren un trozo del bacalao, no estás triste porque mao, ya no suena underground, y yo porque el ateo se fue a pintar con el paus, mantengo mi vida con rap, mantengo al rap con mi vida, representando rap de las calles de mi bar, mantengo mi vida con rap, mantengo al rap con mi vida. Yo, 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 como suena, exórico, venimos desde abajo. Le pido al cielo que bendiga mi bloque, salgo bendecido que ni una bala me toque, le pido a mi madre calle por la noche que me arrope, mi raza es 4x4, van a brincar al que tope, ok, todo claro el plan en mi cabeza, señora reza, invierno huele a tristeza, nosotros por el mundo para traer pan a la mesa, aquí el dinero no te hace feliz pero cura pobreza, se me cumplió la década, no puedo explicar más, existen tipos de estrellas y yo no soy fugaz, que más mao, a esto le llamo esfuerzo y destino, siempre se detelonero con el tanque y con el rino, hoy estoy más que orgulloso de todo el largo camino, yo ando brillando bien grande y que te digo de asesino, la corona tiene dueño, nadie va a joder mi sueño, pues el tiempo no lo vende ninguna casa de empeño, no importa quien lo narra, país exporta barras, por eso no preocupas si la entienden o la agarran, el curso por mi barrio aquí es puro coraje y garra, así que pide pa'l festejo, mezcal en la barra, Madmex aquel nopal, aquí la come serpiente, aquí los muertos siguen vivos por los takers en el puente, unos buscando maldad, sé que la presión se siente, nadie se arrepiente, mira el rostro de mi gente, sé bien cómo te tratan cuando nadie te conoce, mantengo mi vida con rap, mantengo al rap con mi vida, representando un rap de las calles de mi bar, mantengo mi vida con rap, mantengo al rap con mi vida, yao, 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 como suena, venimos desde abajo, es el Jera MX, DJ Sónico, Mau el asesino, yao, 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 sonando en el micrófono. Especable, es justo lo que estaba volando, Universal decía, Universal fue así, sí, sí, no está ni cualquiera, no, 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 pero era lo que estaba volando recién, mantengo el rap con vida, mantienen la movida del hip hop, y aparte, justo lo vi a un lado con vos la semana pasada, el tema del scratch, volver a, claro, volver a meter parte de la cultura del hip hop al rap, porque veíamos que es como que los raperos, como que ya no incorporaban más al scratch, era como un poco, o sonido, o cosas así, solamente hablaban del rap como la forma de cantar, nada más, eso, y se olvidaban también que era un par de cosas más como, cuando yo era pibes, no sé si era igual, pero la cultura hip hop era el rap, el graffiti, el break dance, y el scratch, eran los cuatro pilares de cosas, entonces estaba moviendo siempre el rap, siempre el rap, siempre el rap, y faltaba el scratch en la música, que aparte tiene que tener protagonismo, porque a veces, chucu chucu, ya está, y terminó, acá tiene que tener, vieron que hicieron mucho hincapié, no solamente el scratch del sonido, sino con el video, viste, que lo enfocaban mucho al disco, hacían mucho ese giro, y viste con la rocola, con la rocola que jugaba como que era parte del scratch, está muy bueno eso, o sea, te meten el scratch, no solamente en audio, sino visualmente, está bueno. Pero aparte, protagonismo, que lo nombran aparte, al DJ, el mejor estilo Randy en sí, viste, Steve Boy, Supergirl, digamos, el protagonismo del DJ. Sí, sí, y está bueno esa toma que estaban los tres ahí, uno al lado de las consolas, y el DJ, y todo blanco en el fondo, viste, estaba arriba, esa toma está buena, viste, como bien unido ellos tres ahí, tirando el beat. Y está bueno también el tema del, digamos, de lo urbano, y muy parecido a los videos de la década del principio del 90, más callejero, la gente, no tan gangsta igual, viste, sino la realidad cruda urbano, urbano, de barrio, pero no, no, de matón no, la verdad que me gustó mucho, el beat está buenísimo, no sobresale mucho y deja las voces participar, a destacarse, porque está bueno. Las dos voces son diferentes, en los destinos. Estaban más relajadas las voces, viste, no eran tan agresivas, no eran tan agresivas. Es que el beat era tranquilo, se amoldaron a eso. Sí, la verdad que está buenísimo, me gustó mucho. Sí, sí, está bueno, como parís tranquilo en el auto ahí, me lo imagino, viste, uno ya se imagina. Sí, sí, sí. De una, de una. Tener el lowrider, que te va saltando. Muy guay. Así que bueno gente, si les gustó ponganle like, suscríbanse al canal, campanita, les va a avisar los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran y nos vemos la próxima. Éxitos. Chau. Chau.